No cabe duda, los libros hacen volar nuestra imaginación. ¡Ay, así es, Nora! Gracias a las historias y la información que nos dan los libros, podemos viajar con nuestra mente. Oye, Nora, ¿te has puesto a pensar qué pasaría si los libros... volaron de verdad? Sería muy interesante. Sería muy divertido que los libros de verdad volaran. Yo creo que primero me sorprendería mucho. Lucy estaría tomando fotos de todos los libros. Y Alan estaría corriendo de un lado a otro viéndolos volar. Voy a imaginarme todo perfectamente. Pero pronto les pediría que nos refugiáramos en algún lugar. Por si los libros empiezan a caer, porque no sería divertido que nos cayeran en la cabeza. ¡Oh, tienes razón! Yo buscaría el libro más grande para subirme en él. Y literalmente... ¡Ay! ¡Irme a volar gracias a sus páginas! ¡Ey, qué genial! ¡Todo sería muy divertido! ¡Todo sería muy divertido! Lo bueno es que siempre podemos volar cuando leemos un libro sin correr ningún peligro. Así es, Dora, muy cierto. ¿Y ustedes? ¿Qué creen que pasaría si los libros pudieran volar? Mándenos su respuesta al correo 11NinasYNinos, arroba, canal 11.ibn.mx. Nos vemos muy pronto, ¿verdad, Nora? ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! Voy a leer esta historia que es muy... ¡Ah, mira! La magnolia. ¡Oh! ¡Dónde está! La magnolia. La magnolia.